El CESTUR, como es el Cuerpo para la Seguridad Turística, creó un programa de rescate de niños, niñas y adolescentes que deambulan por la zona turística expuesto a peligro. El programa tiene una estructura de trabajo integral. Hay un personal especializado, capacitado, que ya identifica el perfil de ese tipo de niño que está expuesto a peligro. Se localizan sus padres. Si el niño no tiene ninguna familia, procedemos a enviarlo a los hogares de paso de Conani. El desarrollo del programa en pleno, el desarrollo integral. Ahí entra la nivelación escolar. Ahí entra la atención psicológica y la orientación también. Ahí entra trabajo manual, trabajo artístico, música, computadora. En algunos momentos también alguna clasecita de inglés. De verdad que es fuerte, muy duro, porque tú tienes que enfrentarte a una realidad tan difícil. Tú ver que esos niños inocentes, sin culpa, sin formación, sin preparación, tienen que enfrentar una vida tan dura, tan difícil. Gracias al señor, tenemos el gran apoyo del director general, el general Torre Robiú, que él también le integró lo humano. Le damos gracias por el día de hoy, por bendecirme. Yo limpié zapatos aquí, en el malecón. Hoy estoy aquí, soy un cabo del ejército, gracias a la corona del nieve y a su programa, que me ayudaron a leer, a escribir, que no sabía. El programa cuenta con un apoyo incondicional de UNICEF, con ANI, el despacho de la primera dama, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud Pública. Tenemos un engranaje interinstitucional que permite dar soporte y seguimiento a este programa, para que ellos sepan que tienen la oportunidad de tener una vida mejor a través de la transformación de lo que les ha tocado vivir. Que ellos dan mucho amor, dan mucho cariño, apoyo. Yo quiero ser un gran futbolista, quiero ser yo el güey que Messi, porque eso es lo que he deseado mucho. Yo lo quiero mucho, con mi corazón, con mi orgullo también. Ya.